¿Cuántas más vas a ver atrás? ¿Cuánto viviremos? ¿Cuánto tiempo moriremos? ¿De esta ciudad? ¿De rotas sin finales ya? ¿Dos te vayas, tres te vas? ¿O cuarenta mil mañanas que rinjen? ¿La madre de Dios? ¿Cuántos golpes? ¿Cuánta gente tendrá que morir? ¿Cuántos golpes? ¿Cuánta gente tendrá que morir? ¿Cuánta gente tendrá que morir? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!